Zorzal chalchalero Este pájaro perteneciente a la familia túrdide se encuentra en gran parte de América del Sur desde el sur de la cuenca del Amazonas hasta el norte de la Patagonia Argentina excluyendo gran parte de la cordillera de los Andes estos miden unos 23 centímetros su plumaje es pardo oscuro en el dorso siendo de una coloración cremosa en el vientre la garganta es blanca con estrías oscuras desde la base del pico hasta el ojo presenta una banda oscura presentan patas oscuras machos y hembras se diferencian por la coloración del pico los machos lo tienen amarillo mientras que las hembras lo tienen oscuro los juveniles como se observa un ejemplar en este caso presenta el pecho y vientre cubierto de motas oscuras estas aves habitan en selvas bosques praderas e incluso en parques y jardines en zonas pobladas es un ave omnívora cuya alimentación se basa en frutos e invertebrados y a veces Como podemos observar, esta especie en particular se caracteriza por mover la cola de arriba a abajo constantemente. 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 La cola de arriba a abajo constantemente.